¡Suscríbete! Ah, mira, hablando de mi esposa, aquí está mi amor, te presento nuestro nuevo chofer. Mucho gusto, Maribel. Un gusto, señora. Espero que sepa aprovechar la oportunidad y se comporte con la señora para que no tenga problemas como el empleado anterior, ¿ok? Espero que sí. Lo que ella te quiere decir es que el empleado que tuvimos se quiso pasar de listo con ella y tuvimos que despedirlo. Espero que eso no pase contigo. Entiendo, ¿no? Conmigo no tendrán ese problema, no se preocupe. Y las responsabilidades que tendrás aquí será llevarme a mi trabajo, después volver a la casa para que lleves a mi esposa donde ella te pida. Ella se antoja mucho de salir, pero eso será principalmente tu responsabilidad, ¿ok? Entiendo. Entonces, te dejo aquí, mi amor. Tú y yo vamos para que me lleves a la oficina. Sí, señor. ¿Qué, mi amor? Bye. Vamos ahora. Vamos. Permiso. Bueno, yo voy a entrar a la oficina. Ahí están mis oficinas. Te mantienes al tanto para que vengas y me busques. Claro, señor. Con respecto a su esposa... Te vas a la casa ahora y vas, como te dije anteriormente, ella te va a decir, llévame aquí, llévame allí, la lleva donde ella quiera. Te haces cargo de ella, por favor, para que no me esté llamando, molestándome. Entiendo. Y vienes y me buscas a mí después. Ok, a qué horas vengo, señor. Tienes que mantenerte atento al teléfono, porque yo nunca tengo hora para salir. Así que mantente con el teléfono cerca porque te voy a llamar inmediatamente y vaya a salir para que me busques. ¿Ok? No hay problema. Ok. Atiende bien a mi esposa. Sí, señor. Cuídate, entonces. Hasta luego. Señora. ¿Eh? Sí. Ven. Sube, pasa. ¿Necesita algo? Para que me ayudes con algo, por favor. Señora. Ven. Estoy aquí. Permiso. Cuénteme. Ay, es para saber si me puedes ayudar con esto abrochándome, lo que me queda demasiado descubierto, por favor. Sí. Por favor. Sí. Ay, señorita Maridit, disculpe, no ha visto nada. Más le vale, ¿ok? Disculpe, de verdad. ¿Sara? Disculpe, de verdad. Juan, eres tú. No sabía que tú trabajabas aquí. ¿Cómo así? O sea, que ustedes dos se conocen. Sí, somos amigos de hace mucho tiempo. Con permiso. Sara. 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 Espera, por favor, mira. Yo no quiero que pienses mal de mí, ¿sí? Yo le estaba ayudando a la señorita con algo y ella me sorprendió y me besó. Yo sé. Ella es así. Se gusta a todos los empleados de aquí y luego habla con el señor Freddy y él los despide. Sí. Así son las cosas aquí. Eso está un poco mal, la verdad. Pero cuéntame, ¿qué hay de ti? O sea, no pude saber nada más de ti y tú simplemente desapareciste. Lo que pasa es que no quería entrometerme en tu matrimonio. Matrimonio, pero yo te dije a ti que yo estaba en un proceso de divorcio. Cuando todo terminó, te busqué. Intenté contactarte, pero no supe nada de ti. Lo siento, pero ya ahora seguro tienes una relación. No. Estoy soltero, de hecho. Bueno, no sé si tal vez haya alguna oportunidad de que tú y yo podamos estar juntos ahora. ¿Qué te parece? No lo sé. ¿Pero qué significa esto? Señorita, disculpa, no es lo que usted cree. No, ¿y qué es lo que parece? O ustedes creen que mi casa es un... Lo que pasa es que Juan y yo teníamos una relación de hace mucho tiempo. Sí, una relación de hace tiempo. Pues, de hacer así, uno de los dos se tiene que ir ahora mismo de esta casa porque si ya tuvieron una relación anterior, no pueden estar dos empleados aquí juntos. Entiendo, señorita, tranquila, mire. En ese caso, el que se va soy yo. Yo soy el nuevo. No, descuida, yo mire. No, Sara, la decisión ya está tomada. Yo me voy. Disculpe, señora. Espera, espera. Hablemos. Dígame, señora. Está bien. No le diré nada a mi esposo sobre lo que acaba de suceder. ¿En serio? Sí. Pero donde yo te vuelva a ver con Sara, vamos a tener problemas, ¿ok? Tranquila, no será problema. No te preocupes. Espero que esto quede entre nosotros. Así será. Bye. Permiso. Mi amor, ¿sabe qué? He estado salvando el chofer. Me parece un muchacho muy correcto, muy decente. Ay, amor, a mí también me cae súper bien, la verdad. Pero bueno, con quien sí he tenido problemas es con la sirvienta. ¿Con la sirvienta? ¿Y qué pasó? Sí, amor, fíjate que la he visto varias veces acosando al chico, entonces me parece que eso está súper mal, la verdad. Pero, ¿cómo así? Pero esa es una muchacha muy correcta. Yo nunca he tenido quejas de ella. Si eso sucedió, voy a tomar cartas en el asunto y la voy a despedir. No, 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 amor. Tampoco al extremo, porque se ve que es una muchacha que está bastante necesitada, ¿verdad? Lo que podemos hacer es lo siguiente. La puedes cambiar o trasladar a una de tus empresas e igual sigue trabajando para nosotros, porque ella es muy buena. Solo que, solo eso. Pero, ¿de verdad? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro, mi amor, te lo estoy diciendo por eso mismo y así estamos en paz todos. Pues vamos a hacerlo como tú dices, entonces. Sí, mi amor. Mañana me la llevaré a ver que la encuentro, entonces, a una de las empresas. Ay, gracias, mi amor, por siempre complacerme en todos. No te digas, mi amor. No te digas, no te digas. Sara, ¿qué pasa? ¿Para dónde vas? Lo que pasa es que el señor Freddy me traslado. ¿Cómo que te trasladó? ¿Por qué? Sí, así es. Lo que pasa es que la señora Maridit le dijo que yo te estaba acosando y él me trasladó por eso. ¿Qué? Sí. Pero yo voy a hablar con el señor ahora mismo porque este problema se tiene que solucionar ahora. Mejor de eso así. Tú necesitas el trabajo y yo también. Lo mejor es que se quede así. Sara, no. Nosotros tenemos que hacer algo. No podemos dejar que ella se salga con la suya. No, no vamos a hacer nada. Es más, prométeme algo. Cuídate mucho y no te dejes de hacer esa mujer. Esa mujer es muy mala. Lo haré, pero por favor, piénsalo, Sara. Que tengas buen día, Juan. Sara. Por favor. Te amo mucho, Sara. ¿Cómo que es Sara? ¿Qué te pasa? Señora, ¿pero usted qué está haciendo aquí? ¿Cómo que lo estoy haciendo aquí? Esta es mi casa. O sea, te olvidas tú. Váyase de aquí. Váyase. ¿Cómo me voy a ir? Mire, si usted no se va, le voy a decir a mi jefe todo lo que está pasando. Ay, por favor. Ni siquiera te atreverías. Porque, ¿sabes qué? Si tú le llegas a decir una palabra de todo lo que está sucediendo acá, yo le voy a decir todo lo que está pasando contigo y Sara. No. Usted no haría eso. No lo vaya a hacer, por favor. ¿Cómo que no? No, recuerda que tú eres aquí un simple empleado, un simple chofer. Y aquí la que manda soy yo. Amor. ¿Qué está pasando aquí? Eh, nada, que Juan se siente bastante mal y yo pensaba como traerle un té porque está muy mal, como te dije. Hola, señor. Sí, me encuentro un poco mal de salud. Discúlpeme, por favor. Pero ya, ¿le preparaste algo? ¿Lo entendiste? No, iba a eso, no. Perfecto. ¿Está bien, compadre? ¿Se siente muy enfermo? Un poco, pero ya estoy retomándome un poco. Ya me siento un poquito mejor. Pues se mejora entonces. Gracias, jefe. Mi amor, te quiero contar algo. Ayer, nuestro jefe casi nos descubre, pero afortunadamente yo pude reaccionar rápido y la saqué de ahí porque estuvo a esto de descubrirnos. Mi amor, esa mujer va a ser tu fracaso. Ella siempre hace eso. No te preocupes, mi amor, que yo me voy a encargar de que nunca se dé cuenta. Bueno, eso espero. Yo me sé cuidar, mi amor, tranquila. De verdad, no tienes de qué preocuparte. Es que esa mujer siempre logra sus objetivos con los hombres. Los utiliza y luego los desecha. Y el señor Freddy, que es súper celoso. Tranquila, mi amor. No quiero que te metas en problemas. No lo haré. Además, yo nomás tengo ojos para ti y mis sentimientos te pertenecen a ti nada más, mi amor. Amor, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Mi mamá está muy enferma y necesito un tratamiento para ella. Cuesta tres mil dólares. No sé de dónde voy a sacar todo ese dinero. Mi amor, pero ahora que se me ocurre, ¿tú por qué no le pides al señor el dinero prestado? ¿Sabes qué? Eso es una muy buena idea. Sí, o sea, me refiero a, en base a tu liquidación, tú se lo puedes pedir prestado y ahí no puede haber ningún fallo. Sí, yo sé que el señor Freddy es una muy buena persona y que él no se va a negar. Porque si no, si mi mamá no recibe ese tratamiento, se va a morir. Esperemos que te lo preste. No te preocupes, que todo va a salir bien. Sí, amor. ¿Y qué se supone que haces tú aquí en mi casa? Si tú estás trabajando ahora en la empresa, ¿eh? Sí, señorita, eso lo sé, pero vine a hablar con el señor Freddy. ¿Y qué veres tú a hablar con mi esposo? Mi amor, ¿eh, Sara? Sara, pasa, por favor. Con permiso. Hace, siéntate, por favor. Y dime, ¿qué te pasa? Porque tiene que pasarte algo muy grave que tú viniste personalmente aquí. Señor, disculpe que venga a molestarlo a su casa, pero es que... No he encontrado otra opción. Cuéntame, ¿qué pasa? Lo que pasa es que mi mamá está enferma y necesita un tratamiento súper costoso y yo no tengo el dinero. Si ella no recibe ese tratamiento, se va a morir. Y yo quería saber si usted podía tenderme la mano con eso. ¿Pero qué es lo que necesita, gente? ¿Un préstamo? Sí. Yo le juro que yo no la voy a quedar mal con ese dinero. Tranquila, Sara, yo lo sé. Yo sé el tipo de persona que eres. Nada, me atrapaste el desprevenido. Dame unos momentos. Tengo que pensar porque tengo que arreglar algo. Y te llamo y te informo entonces. Esto debe enseñar. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Cuídate mucho. Señora, por favor, espere. Queremos formar un malentendido aquí, ¿sí? Por favor. No, no va a ocurrir nada. Recuerda que aquí la única que mando soy yo. Pero pues bien, no te preocupes. Ya me enteré de que tu novia necesita un dinero bastante fuerte. Y yo puedo hacer que mi esposo se lo preste. ¿En serio, señorita? Por supuesto. De verdad, gustaría eso. Mire, es algo muy urgente y es un tema muy delicado. Por favor, yo se lo agradecería demasiado, de verdad. No te preocupes. Eso queda en mis manos. Pero, obviamente, tú me lo vas a pagar de otra forma, ¿verdad que sí? Señorita, espere, por favor. Sí, no, sí. Yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? O sea, entonces, vas a dejar que tu señorita se muera. Porque la única que tiene todo en las manos soy yo. Yo puedo hacer que mi marido le preste el dinero, así que piénsela. Mire, está bien. Lo haré por Sara y por su mamá. Claro, por supuesto. Pero, espere, por favor. Por lo menos que no sea aquí, ¿sí? En otro sitio. No te preocupes. Como tú quieras, mi amor. Lo importante es que ya cediste. ¿Ok? Así que no te preocupes. Señora, espere, por favor. No seamos imprudentes, ¿sí? Estoy conduciendo. Ay, pero no importa. Este, ven, tranquilo. Señora, por favor. Tranquila, mire. Lleguemos al sitio, pongámonos cómodos. Y verá que la vamos a pasar mucho mejor. Sí, está bien. Pero por lo que veo, tienes muchos lugares interesantes que conocer y dónde ir, ¿verdad? Sí, sí, conozco bastantes sitios, afortunadamente. Ay, sí, me parece. Pero déjeme el enseño, ¿sí? Por favor. Ok. No seamos imprudentes. Espera, espera, espera. Espera. Necesito ir al baño un minuto. Ok. No voy a tardar. Ah, es que te gusta con la luz apagada porque eres tímido. No te preocupes. Todo va a ser como tú quieras. No tardes. ¿Ves? Que no era mentira lo que decía de que ningún empleado se me va por alto. Sí, pero esta vez no se te dio el plan. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Pero qué significa todo esto? Tú eres increíble. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Qué tú pensabas? ¿Que no te iba a descubrir? ¿Que no me iba a dar cuenta? Mi amor, él me mató y me trajo hasta acá. Ah, tú sabes perfectamente que yo sería incapaz de hacerte esto. Deja de fingir y de mentir. Tú lo manipulaste a él. Tú lo trajiste aquí para venir y hacerle el mismo daño que le has hecho a cada uno de los choferes que he traído a mi casa. Pero yo no sé cómo no me pude dar cuenta del tipo de mujer que tú eres. Pero no te preocupes que ya eso se va a terminar. Mira, entrégale eso a Sara. Dile que eso es un regalo de mi parte para la enfermedad de su madre. Señor, se lo agradecemos mucho, de verdad. No, está bien, no te preocupes. Mi amor, pero ¿cómo lo vas a premiar? Si ve todo lo que acaba de hacer, acaba de ocasionar un problema en nuestra relación. Amor, por favor, vamos a conversar en esto. Tú y yo no tenemos nada que conversar. A ti es que nunca debí escucharte. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pudiste actuar de esa forma? ¿Tú sabes la gente que tú has hecho que yo bote de la casa? ¿Eh? Pero ahora me doy cuenta con la alpía que estaba viviendo. Ay, Dios mío. Pero no sé cómo puede suceder esto. Mi amor, por favor, ya. Olvídate de todo esto. Yo soy un simple empleado. Nuestro matrimonio es más importante. Nuestro matrimonio se terminó. Y te voy a decir algo. Ni te atrevas a cruzar por la casa porque no te quiero allá. No te atrevas a ir a mi casa. Te puedes ir largando por donde más te convenga. Lárgate. No te quiero volver a ver. Suéltame. Vámonos. Mi amor, ¿pero cómo me vas a dejar aquí sola, por favor? No te quiero. No te quiero. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! No te quiero. ¡ sla